El más barato y mejor primer auto que te puedes comprar es una moto. ¡Qué soberana tontería! Bueno, hay de motos a motos. Hay motos que cuestan millones de dólares y hay motos que cuestan unos cuantos cientos. Esta es la itálica Vitalia 150 y vaya que se ha vendido muchísimo en mi país. Pero realmente algo tan inseguro y peligroso como una moto es el más barato y mejor primer carro o automóvil o vehículo, por decir así, que te puedes comprar. La realidad es que para muchas personas sí lo es, para otras no. Pero para aquellos que podemos llegar a tener un presupuesto muy recortado, esta es una de las opciones que se eligen bastante. Sobre todo si en tu ciudad el clima y las condiciones lo permiten. Suponiendo que las condiciones adecuadas sí se dan en tu ciudad, tal vez una moto pequeña, una moto de baja cilindrada, sea el más barato y mejor vehículo, para no decir carro y no confundirnos, que te puedes comprar en la vida. ¿Son perfectas las motos? No. ¿Es perfecta la itálica Vitalia 150? No. Pero antes de tirar ponzoña vamos a entender más sobre este vehículo y por qué creo que para algunas personas tiene muchísimo sentido. Bueno, ¿qué es lo que no me gusta de la itálica Vitalia 150? Lo primero que no me gusta es su velocidad máxima. De acuerdo con la ficha técnica del fabricante son como 87 km por hora. Que para andar en ciudad, si no entras a avenidas de alta velocidad, es más que suficiente. En mi glorioso tres veces heroico Mazatlán, Sinaloa, esta velocidad máxima es perfecta. Pero en otras ciudades entiendo que puede no serlo. Sin embargo, si las condiciones en tu ciudad se dan, entonces pues esta velocidad máxima está bien. Lo otro que no me gusta es que no viene con parabrisas. De hecho, los espejos están así expuestos. Está bien la ubicación de los espejos, pero no hay un parabrisas aquí. Cualquier persona que ha andado en moto muchos, muchos años, sabe que tener un parabrisas unos cuantos centímetros arriba del manubrio te permite quitarte insectos, bichos, lluvia, piedras o cualquier otra cosa que de otro modo te impacta en el cuerpo. Sin embargo, entiendo que poner un parabrisas aquí de los que deberían de llevar grandotes y redondeados es más caro y subiría el precio de la moto y entonces sería un poco menos accesible y habría más problemas para comprarla. Entonces, bueno, está bien, Itálica sin parabrisas. Ok, se lo podemos poner aftermarket. La otra cosa que no me encanta o no me enloquece de esta Itálica Vitalia 150 es esto. Estos son los posapiés para el pasajero, por así decirlo. Y está bien padre que se puedan ocultar. Eso sí me gusta. Lo que no me gusta es el largo. Se me hacen que están muy cortos. Para una persona patona, como yo comprenderé, que el calzo un poco grande, no tan grande como el enmascarado de Alex Dora, pero un poco grande, no me cabe el pie aquí arriba completo. Me gustaría que fuera por lo menos todavía un poquito más largo para que la planta fuera mejor ahí. Ya sé, como todo en las motos, se puede cambiar. Puedes poner uno plano, puedes hacer modificaciones. Sí, pero me hubiera gustado que Itálica cambiara este pequeño detalle. Son prácticos porque los puedes guardar. Eso sí tengo que reconocer. Otro detalle que no me gusta es el foco de la luz principal. Regularmente viene con un foco de halógeno, pero que afortunadamente su dueño tuvo a bien cambiarlo por uno LED. Y ya cuando le pones el LED, la iluminación mejora mucho en las noches. No encandilan, no te pases de rosca, no tienes que poner un foco LED tan brillante, pero ya un foco LED de mayor iluminación, pero igual o menor consumo en watts, es perfecto. Además que tiene estas bonitas luces como vistas aquí en el centro de la fascia que me gustan bastante. Más allá de eso, no le cambio nada. Me gusta así como está. El diseño es muy bonito. El color es súper acertado. La gama de colores que hay es súper acertada. Me gustaría tal vez que hubieran más colores distintos a elegir. Sin embargo, los que hay están muy bien. Podría tener una rueda un poco más grande, sí, pero habría que poner suspensión más larga y haría la moto más cara. Así está bien. El amortiguador también. Me sorprende mucho que está bastante bueno, sobre todo porque me consta que su dueño y su servilleta también, cuando me la prestan, le hemos cargado más de lo que debería. La ficha técnica dice que su capacidad de carga es de 150 kilos, pero nosotros le hemos metido 200 kilos o un poquito más entre dos adultos, más un montón de cosas. Ahora, entre las cosas que sí me gustan es que hay un montón de espacio de carga. De hecho, abajo del asiento es una bahía de carga que no sé dónde le picas, pero se abre y aquí hay mucho espacio para llevar un casco completo y otras cosas. Hay otro maletero acá en la parte de atrás, también bastante bueno. ¿Es un reflejante o es una luz? Es un reflejante. Le estoy preguntando porque el camarógrafo de hoy, el director de fotografía, es el dueño. En fin, otro maletero que tiene soporte de respaldo para el asiento del pasajero. Esto es algo que me gusta mucho. Quienes han paseado mucho en moto y llevan a alguien más o si te ha tocado viajar de pasajero en una moto, sabes muy bien que aunque sea un respaldo modesto, es bueno tener y en este caso te facilita mucho la vida. A tu novio o a tu novia le van a dar muchas ganas de acompañarte en los viajes o en los paseos. Ya sé lo que estás pensando. Gonzalo, en esa moto no se puede viajar. ¿Y sabes qué? Te equivocas. En cualquier moto puedes viajar, nada más no le pidas más de lo que puede dar el motor y su capacidad de carga. Pero a 80 kilómetros por hora puedes llegar desde Mazatlán hasta Monterrey o desde Tijuana hasta Olbosch o desde Áncora, Chalasca hasta Ushuaia. Siempre y cuando no te pases de rosca y viajes con buenas condiciones de clima. ¿Es una moto viajera? Obviamente no. ¿La marca la vende como una moto para hacer viajes largos? Obviamente no. ¿Es un poco más delicado un viaje a 80 kilómetros por hora cuando las carreteras están hechas para ir a 100 kilómetros por hora o más? Obviamente sí. ¿Es un viaje que yo recomendaría? No. ¿Lo puede hacer? Sí. ¿Cómo lo sé? Bueno, lo sé porque hay muchas de estas circulando en mi ciudad con decenas de miles de kilómetros o más de 100 mil kilómetros en el odómetro. Lo cual implica que cuando la tratas bien, la quieres, les da sus servicios a tiempo, que por cierto no son caros, la moto te va a dar muchos años de uso. Si la maltratas, si la excedes en sus capacidades todo el tiempo o muy a menudo, pues entonces le vas a cortar la vida bastante. Pero puede llegar a ser una moto bien guerrera. ¿Te va a durar 30 o 40 años? Difícilmente, no lo creo. ¿Te va a durar 5, 7, 8 o hasta 10 años? Si la cuidas, la lavas, la limpias y les da sus servicios, muy probablemente sí. Hay un ganchito aquí para colgar bolsas, hay un maletero aquí, más el maletero que ya les dije. La transmisión es completamente automática, el motor es de 150 centímetros cúbicos, los espejos laterales son grandes y redondos con buena visibilidad. Acelerador, freno delantero, del otro lado tenemos el freno trasero. Encendido de luces, luces de emergencia, botón de marcha, luz alta, luz baja, direccionales y mi favorita, la bocina, está bastante curada. Me recuerda un poco al del Volkswagen Sedan clásico. Encima el tablero es digital, lo cual es muy sorprendente porque su diseño es completamente vintage, pero el tablero es completamente digital, velocímetro digital, tacómetro digital y le puedes cambiar la luz de fondo o alternar más bien la luz de fondo al tablero entre verde, rojo, azul y no sé qué tantos colores, porque yo cada vez que la alterno nomás la veo verde, verde oscuro, verde claro, verde más claro, verde más oscuro, pero bueno, se mueve con mucha agilidad. El motor entrega unos muy impresionantes 8.4 caballos de potencia y 6.4 libras-pie de torque. El tanque de combustible es de 5 litros y tiene una autonomía de aproximadamente más de 100 kilómetros por tanque, fácilmente hasta 150 o tal vez un poquito más. Entre 25 y 28 kilómetros por litro nos reporta el dueño en uso real en ciudad y con una conducción con hábitos muy buenos. Me ha comentado que le ha podido sacar más de 30 kilómetros por litro. Si tú tienes una de estas y le sacas más de 30 kilómetros por litro, déjame aquí abajo en los comentarios tus consumos, tus rendimientos. Pero tengo que reconocer que aunque el encendido, la ignición es eléctrica con este botón, que si lo presionas no hace nada porque como característica de seguridad hay que presionar el freno y ya está. Arrancas, las enciendes. Es muy silenciosa, sí. De hecho, cuando vas de pasajero en la parte de atrás, puedes tener una conversación con la persona de enfrente y el sonido más fuerte es el sonido del viento o el ruido del viento, no el ruido del motor, lo cual la hace muy placentera para la ciudad y los vecinos nunca se van a quejar contigo. Les estaba diciendo que el detalle que más me gusta está por este lado. El detalle que más me gusta es este, que la puedes parar con una pata central o con un posapié central y te facilita darle mantenimiento al motor, cambiar la llanta o cualquier cosa. No, ese no es el detalle que más me gusta. El detalle que más me gusta es este de aquí. Eso de ahí es una ignición de patada. Abres el switch, presionas el freno, agarras un poquito el acelerador para poder acelerar y con el pie de adentro se la dejas caer. ¡No! ¿Tú lo has prendido así? ¿Qué tal? ¡Fácil! ¡Muy fácil! ¡Nunca tienes que batallar! Tengo que reconocer que eso fue un poco más complicado de lo que yo esperaba. Sin embargo, en una situación de emergencia que te falla la marcha o el motor de arranque, puedes usar el pedal de arranque mecánico, pero más vale que practiques mucho en tu casa. Otro detalle que me gusta es que el freno delantero es de disco. No me termina de encantar que el rin es nada más de un solo lado, no de los dos, pero es buen soporte para el tamaño de la moto que es, la verdad. El freno trasero sí es de tambor, pero en una moto 80% o 90% del frenado es con esto. Entonces, está bien. Ahora, el motor tiene bastante torque, aunque no lo parezca. Sí te puedes mover con 150, 200 kilos de peso encima. Conductor pasajero, equipaje, maletas o lo que tengas que te quepa en los espacios. El super, atrás, abajo del asiento y unas bolsas aquí colgadas en el espacio de las piernas acá adelante. Se mueve con mucha ligereza, es muy eficiente. Además, la puedes estacionar muy fácilmente en cualquier lado. En mi país y sobre todo en mi estado, en mi ciudad, puedes estacionar una moto incluso arriba de la banqueta. Ya sé que no debes, ya sé que está mal. Hay espacios en ciertas esquinas que son amplios donde puedes ver un montón de motos y no están obstruyéndole el paso a nadie. Yo repruebo las personas que obstruyen el paso en la banqueta estacionando su moto. Compararla con un carro, con un coche, con un automóvil de cuatro ruedas es un sinsentido para muchos. ¿Cómo te atreves, Gonzalo, a comprar una moto con un carro? Pero habemos mexicanos a quienes nuestra economía nos hace imposible comprarnos un carro nuevo de agencia. No estoy diciendo de esas personas que es difícil comprar un carro nuevo y que apenas les alcanza. Estoy hablando de esas personas a quienes realmente se nos puede hacer imposible comprarnos un carro nuevo de agencia. Y en ese sentido, una de estas puede ser una excelente opción. Si lo que necesitas es ir del punto A al punto B, ahorrar la mayor cantidad de combustible e invertir la menor cantidad de dinero, existen estas o incluso opciones más baratas que esta si quieres encontrar el mejor y más barato primer vehículo para tu vida. Red K. ¿La recomiendas a comprar como primera o bueno segundo vehículo del día a día tomando en cuenta los caminos de Ciudad de México? Yo diría que tal vez sí, carnal. Pero sí te instaría a que te compres un kit completo, uno de esos exoesqueletos que venden, buena chamarra para el frío, buen casco, buenas botas. Una moto de esta cilindrada no puede entrar al periférico, está prohibido. En Ciudad de México motos de 250 centímetros cúbicos o menos, no pueden acceder a las vías rápidas. Pero para las vialidades donde sí puedes acceder, sí puede ser una excelente opción con el equipo adecuado para que no te mojes, no pases frío y vayas protegido. Manuel Emilio Herrera. ¿Qué tan buena es esta moto para ser una primera scooter? Es muy buena. La relación costo-beneficio está bastante bien en esta moto para ser un primer scooter porque además es bonita. Tu novia o tu novio te va a ver y va a decir, esta compa tiene estilo. Navarrete Alba Alan Uriel. ¿En qué parte manejo ahorro destaca sobre su competencia? Yo creo que en la parte donde más destaca es en diseño. Porque sí se me ocurren motocicletas como por ejemplo la Honda Navi que tienen un rendimiento de combustible superior a esta pero que también tienen una etiqueta más cara. Entonces en el tema de buen rendimiento, bonito diseño, atractivo para muchas personas y un precio más o menos accesible, ahí es donde está ubicada. Arctic Stroke. ¿Cómo se desempeña en viajes largos? No la he probado pero sí me encantaría. Para mí un viaje largo es un viaje de varios días independientemente de la distancia que recorras porque a 80 kilómetros por hora, 87 kilómetros por hora, te vas a tomar tu tiempo en llegar a otra ciudad. Entonces vas a estar recorriendo unos 600, 700 kilómetros manejando 9, 10 horas al día, una cosa así. Entonces un viaje de 2, 3 días sería muy interesante probarlo. César Roberto Robles. ¿Mejoras el video del nuevo Toyota Race? Ya hay muchos videos de esas motitos chinas. Carnal, a mí me gusta esta motito china y la verdad su dueño no quería comprar una moto, su dueño quería comprar un carro. Pero su patrón, el vato para el que trabaja en el canal de YouTube de este infeliz, no le paga lo suficiente para que pueda comprarse su primer carro de agencia todavía porque no tenemos las vistas suficientes para que todos ganemos más dinero. Entonces lo estuve machacando a mi brother José que está en la cámara el día de hoy hasta que se la compró. Y una vez que se la compró, vamos a preguntarle a él directamente porque esta pregunta sí quiero que la escuchen. José, ¿querías comprar esta moto? No, nunca quise comprar una moto porque pues o sea, me quedé con lo que me decían mis padres, que era muy arriesgado andar en moto, entonces pues ni siquiera lo consideré nunca. Hasta que un día un amigo mío llegó con una Vitalia del 2019 a mi casa, entonces le pedí que me la prestara y una vez que la probé pues o sea, me di cuenta que era otro mundo y que estaba bien chido andar en moto y o sea, podía ir a donde quisiera. Me obsesioné hasta obtenerla y la verdad no me arrepiento porque necesitaba algo para moverme, para ir al trabajo, para salir con mi novia, para ir a mandados, etc. Entonces pues la verdad, las razones por las que me la compré es primero porque me gustó la sensación de manejar una moto y la segunda razón es que por el diseño, o sea, porque es como tener una Vespa pero no con el precio de una Vespa. Es la mejor creación que los humanos han inventado, la Vespa. Si tuvieras que hacerlo de nuevo, ¿te esperarías otra vez dos años para comprarla? Si tuviera que hacerlo de nuevo, la compraría desde el primer momento que la probé, porque tiré mucho dinero pues en Ubers, en taxis y en camiones y la verdad estaba un poco cansado de las malas experiencias que tenía con el transporte público. Ya lo tienen de la boca del mero mero sabor ranchero. No es un vehículo perfecto, pero de nuevo para empezar está muy bien. Mi primer vehículo también fue una motocicleta. Desde muy temprana edad tuve motos antes de tener carros. Y esta es la manera en que muchos de nosotros podemos empezar a tener la libertad de movilidad que un vehículo propio te permite a un costo, por ejemplo, muy bajo. Sí, tiene sus desventajas del tema de protección del clima, la lluvia, el calor o la cuestión de la seguridad, las bolsas de aire y eso. Pero a veces tenemos que ser un compromiso y preferimos tener movilidad por sobre todas las cosas. Si tú no prefieres eso, también lo respeto. No pasa nada. Cero kilómetros por hora. Tres, dos, uno. Aceleración. Así llegó a los 60. Su precio al día de hoy es de más o menos 26,990 pesos mexicanos. Y sí hay financiamiento en Electra, en Itálica, en un montón de lugares. O sea que el precio total es aproximadamente 1,400 dólares, 1,350 dólares norteamericanos al tipo de cambio de hoy. El enganche fue de 4,000 pesos más o menos cuando José la compró. O sea, 180, 200 dólares norteamericanos. Y las mensualidades son de 1,600 pesos. O sea, 80 dólares o 75 dólares depende del tipo de cambio. Esto lo hace un vehículo muy accesible, además que te puede dar entre 100 y 150 kilómetros con solo 5 litros de combustible. Es muy barata de operar. Los servicios también son de 200, 300 pesos. 10, 15 dólares norteamericanos. El cambio de aceite lleva poquito, etc. O sea, una moto para muchos es realmente el mejor y más barato primer vehículo. No carro, vehículo que se pueden comprar. Me dicen Gonzalo. Nos vemos en el próximo video.